Escándalo, pagos por opiniones políticas, acción, fracasos, drama, todo esto y mucho más próximamente en cines. Ah no, que no es un anuncio promocional de una película, es el todo incluido de la espléndida cumbre de las Américas que ocurre ahora mismo en Los Ángeles, California, con buena parte de los representantes del continente ausentes. Tan ausentes como la democracia y la libertad que dicen promover o como los representantes de la sociedad civil cubana que debían participar. Y si seguimos haciendo pase de lista, está ausente hasta la vergüenza de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, vamos por partes. Si quiere enterarse de todo en pocos minutos, quédese hasta el final. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Aquí vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hace algunas horas fue noticia un verdadero escándalo. La vocera del Grupo de Trabajo de Gobernabilidad Democrática del Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas renunció a sus funciones inesperadamente. Según dijo en una declaración dirigida a la Secretaría de Cumbres, fue sometida a presiones por parte de organizadores del evento e incluso teme ahora por su vida. ¿Y saben qué? Todo ese rollo surgió solo porque hizo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es realmente para ustedes la democracia? Si nosotros vivimos en países donde prevalece la corrupción, el nepotismo, los conflictos de intereses, donde cada vez más y con con el asunto de la pandemia, nuestras poblaciones se han empobrecido, cada vez más hay más miseria, vivimos en democracias fallidas. Y yo pienso que tenemos que reconfigurar el concepto de democracia y que en ese sentido hubiese sido muy bueno permitir que todos los países participaran en esta novena cumbre de las Américas. Porque no podemos excluir, tenemos que incluir y para llegar a un concepto real de lo que es democracia sería muy importante incluir a todas las partes y a todos los países. Como resultado de una interrogante legítima, le llovieron las amenazas a Adela de parte nada más y nada menos que de algunos de los calificados por Washington para representar a la sociedad civil cubana en la cumbre. En este momento he trabajado en la mesa de gobernabilidad democrática, Mesoamérica. Sí, pero usted es la vocera de esta mesa, usted es la vocera de esta mesa, no es la vocera de esta mesa. Claro, que la vocera de esta mesa. Le decimos nosotros, no por lo que usted quiera decir. No, pero ustedes estuvieron trabajando en la mesa. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y ningún post mío dice, pida fíjole. Hasta la acusaron de ser una cubana infiltrada, una especie de agente especial de los órganos de la seguridad del Estado. Una vez que se juntan la paranoia y la estupidez, pues se dan hechos como este. Es difícil creer que así sea posible construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta novena cumbre. Vaya que de pronto parece pecan de lo que acusan a todos los que le llevan la contraria. Fascistas, totalitarios, dictadores. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si es que se dejan arrastrar por el imperio? ¿Qué es tan bueno? Vaya, el encargado de proteger al continente. Una misión encomendada desde la histórica doctrina Monroey perpetuada en el tiempo, gracias a la divinidad de Marvel y el Capitán América. ¿Qué más podemos pedir? Ah, sí, que dejen de hacerlo. En realidad no nos hace falta. Muchas gracias, ¿eh? Lo verdaderamente necesario, además del respeto a la soberanía, es que se escuchen las voces de toda América. Algo así como lo que ya sucede en la Cumbre de los Pueblos. Pero lo que ocurre allí no acapara titulares en los medios hegemónicos, prácticamente silencio total. Los esfuerzos van direccionados a mover los contenidos en torno a la otra, a la excluyente. Y si hablamos del tema Cuba, pues sin muchas novedades en el frente. Además de la manipulación y la selectividad en torno a los representantes de la sociedad civil cubana, pues se reitera una estrategia bastante común. A golpe de dinero han ido tejiendo las matrices que les interesan. Pero esto no es todo. Hay otras cuestiones que debemos poner en la mira y lo hacemos con Gabriela Fernández. A quien le dé pereza seguirle la pista a nuestro celebrity de la sociedad civil en Los Ángeles, puede ver los Grammy 2021, que no es lo mismo, pero es igual. Queda claro que al representante de la Cuba de Biden se le da mejor el postureo que el discurso político. Pero hacerse una foto con Almagro es un desacierto en ambas cosas. Aunque entiendo que no había mucha más gente con la que retratarse allí. Por suerte, aunque no seamos nosotros esta vez, siempre habrá alguien dispuesto a levantar la voz por la soberanía de la patria grande y para demostrar que en esa cumbre hay más libertad de opresión que de expresión. Y esa dictadura que hiciste, que hiciste, massacrede 36 personas. 36 personas que estaban protestando por la restauración de su democracia, por la restauración de la independencia de su país. Y los pueblos de Sacaba y Cicata. Los pueblos de los pueblos, personas, mujeres, estudiantes, demandando la restauración de la democracia que hiciste. Los pueblos de los pueblos de Bolivia, Y uno de los que su dictadura murió fue un jornalista, Sebastián Moro. Era un jornalista que expuso las mentes que tú estás diciendo y expuso la verdad. La verdad sobre el colegio que tú orchestras. Y él fue golpeado en su apartment. Y ahora tú viste aquí y le dices de la libertad, de la democracia, de la democracia, de la humanidad. No hay culpa. Los dejo hoy con un video sobre este tema del escritor Eduardo del Llano y nos vemos en La Mira. Lo primero que me resulta divertido es que se siga llamando cumbre de las Américas. Porque las Américas implica una pluralidad de Américas no solamente en el sentido geográfico. O sea, no porque una está al norte, otra al sur, otra al centro. Sino también en el sentido cultural, en el sentido político. O sea, tendría que entonces llamarse la cumbre de las Américas que me quedan bien a mí. O mejor todavía cumbre borrascoso. Además me parece muy divertido también ver a Almagro revelándonos verdades tan inesperadas. Como que en América Latina hay pobreza y violencia y de seguridad y que hay que acabar con eso. Bueno, hoy uno se da cuenta de que la sagacidad del tipo. Y de lo importante es que él lo vea porque nos revela verdad como esas que hasta este momento ni siquiera sospechamos. Algunos acusan a los países de América Latina. Esos que van contra la corriente de Estados Unidos de que tienen cierta obsesión con el norte y por eso siempre se están quejando y no avanzan. Bajo la dinámica de que hay que enfocarse en otra cosa y seguir, a veces se obvia la crueldad de la política imperialista de exterminar, ahogar, dejar sin opciones. Mientras se da ese debate, y son más que evidentes los hechos que demuestran el delirio en dirección contraria, pues aquí les presentamos una muestra concreta y hasta simpática. Un periodista preguntó a la vocera de la Casa Blanca por asuntos vinculados a Brasil y Estados Unidos y la respuesta se desplazó hasta Venezuela. Presidente Bolsonaro, concessions from the Presidente for that meeting and for his attendance at the Summit of the Americas that he wouldn't bring up Bolsonaro's casting doubts about Brazil's election system as well as environmental concerns in the Amazon. Can you confirm that report? I cannot confirm that report. The Presidente is looking forward to leaving tomorrow to head to the summit that clearly that we are hosting. I can say this, the United States continues to recognize Juan Guado as the interim president of Venezuela. The Presidente is looking forward to having a new life. Hay que valorar esos detalles como también todo lo vinculado a nosotros, los excluidos y la cumbre. ¿Qué podemos aprender de todo ello? Pues nos lo dice Iramis Rosique, quien iba a ser parte de la representación de la sociedad civil cubana en el evento y no pudo serlo por obra y gracia divina de los organizadores y la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Con esta cumbre se demuestra otra vez la indecencia de los americanos y de otros. Pero yo creo que hay dos cosas que podemos observar y que yo me he dicho, bueno, son dos aprendizajes y son dos cosas buenas que han pasado a raíz de las exclusiones de la cumbre y del fracaso mismo de la cumbre. En primer lugar, nosotros podemos constatar que vivimos en un continente que ya no es el mismo de hace 60 años. Si hace 60 años los americanos podían obligar a un montón de estados a romper con la revolución cubana, excepto a México, por supuesto, y a que el coro de la OEA fuera unánime en contra de la revolución cubana, 60 años después muchos estados con mucha dignidad se levantan criticando las exclusiones, criticando la no inclusión de Cuba en esa cumbre, criticando el doble rasero de decir que es una cumbre democrática, la hipocresía de no invitar a Cuba, no invitar a Venezuela o no invitar a Nicaragua. Y yo señalaría en particular la actitud de los países caribeños, que son países pequeños pero muy bravos, países que tienen una historia de haber sufrido intervenciones militares, de haber sufrido presiones en economía, que tienen una determinada vulnerabilidad. En ese sentido, de todas maneras, se han enfrentado y han tenido una posición muy firme con respecto. Eso es algo con lo que nos podemos quedar. Y lo otro es, caballeros, el cómo se han caído las caretas, el que tuviera alguna duda de los señores que son luchadores por la libertad y por la democracia en Cuba y representantes del pueblo, el que tuviera alguna duda con ellos y ahora no puede quedar duda de a qué responden y con qué agendas se alinean. Porque que los americanos, que no le transmitan visa a nadie aquí en Cuba, le transmiten la visa a ellos y tengan esas diferencias especiales con ellos, yo no sé, a mí me huele muy mal. Yo creo que esos son dos aprendizajes, son dos cosas que tenemos que tener muy presentes y que es bueno que haya pasado y que las podamos ver de esa manera con respecto a las exclusiones de la podredumbre esta de las Américas. Antes de acabar el programa, un anuncio importante. Este viernes, si la lluvia lo permite, estaremos finalmente de peña en la Casa de la Amistad. Tendremos varios invitados, debatiremos de la dichosa Cumbre de las Américas y hasta de pelota. Compartiremos además con muy buena fe. Así que si puede llegar, no lo dude, entrada libre, tremenda opción. Y si no puede hacerlo, pues no pierda la costumbre y síganos en las redes sociales. Por allí estaremos dejando las evidencias, especialmente en nuestro canal de PICTA. Regresamos la próxima semana. Hasta entonces, ya sabe, manténgase con filo.